Más duro que el titanio Surto, bien, tiro, bien Coteína, negro, volamos por cien Surto, bien, tiro, bien Estas putas solo llamas pa' coger Surto, bien, tiro, bien Coteína, negro, volamos por cien Surto, bien, tiro, bien Estas putas solo llamas pa' coger Llego, aparece, esos negros tienen cien Tienen ganas de correr, perra pussy ya está bien Rally, rally, todo red, perra juega, somos rey Tiro como boxeador, mírame, ya soy un gang Guerra, tú lo llamas, siempre está mojón Tú no te resistas y me montas, soy un dron Ella cree que yo no soy un ladrón Me robé su pussy hot, escapé y me vuelvo un hot Pero tú lo llamas, siempre está mojón Tú no te resistas y me montas, soy un dron Ella cree que yo no soy un ladrón Me robé su pussy hot, escapé y me vuelvo un hot Surto, bien, tiro, bien Coteína, negro, volamos por cien Surto, bien, tiro, bien Estas putas solo llamas pa' coger Locker, man Motherfucker, shit Motherfucker, rock, money, color, shit I'm a fucking nigga Didi-? Gracias por ver el video.